Creo que la cama es muy importante para toda la humanidad, porque todos hemos nacido en una cama y nuestros hijos han nacido de una cama. Pero en la mañana cuando te despiertas en esa cama, si no hay un entendimiento y un diálogo, no sé, esa busca de comunicación con la persona que está a tu lado, para toda la vida no sirve nada esa cama. La prima notte d'amore fra paura e podore, la voglia di te, i tuoi lunghi silenzi spettinati dal vento, quel tuo caldo café. La prima notte d'amore, fin da danza nel cuore, la vasca da lassù, tra quel caldo impazzito, dopo il cielo esclareto, chi ci anima di più? La prima notte d'amore. 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 Y si tu amor es mío, a tu adorno es solo yo, y si tu amor es mío, y tu amor es solo yo. Todos los días en amor, todas las noche en hermpe, el tiempo que va, haya fantasía que reputa, nuevos modos de invento, pero nieco nunca más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!